Hola chicos, espero que se estén cuidando mucho, que estén en casa, los extraño un montón y prontito vamos a estar juntos nuevamente. Bien, les explico que vamos a trabajar. En matemáticas esta primera hoja va a ser de repaso, ¿no? Y de título puse recordar cuánto da. Entonces la primera, que es un cuadrito, van a ser las sumas de números iguales, ¿sí? 1 más 1, ¿cuánto nos da? 2 más 2, ¿cuánto nos da? Estos son cálculos que ya no sabemos de memoria, que ya nos acordamos de estas cuentas, del resultado que nos da, ¿sí? En el punto 2 hay algunas sumas y algunas restas, hay unos cálculos. Ustedes me tienen que decir sí, si están bien o están mal. Entonces al lado de cada cuenta tienen que escribir sí, si está bien o no, si está mal ese resultado. En este cartelito hay algunas sumas que dan 10, ustedes tendrían que escribir otras sumas que den de resultado 10. Bien. Acá en el cuadro escribí dos sumas que den 7, y tienen los dos espacios. Escribí dos sumas que den 5, y escribí dos sumas que den 9. Esto era solo de repaso para recordar y no olvidarnos esas cuentas. Seguimos y continuamos trabajando con los billetes de 10 y las monedas de 1 peso. Acá hay una situación en donde hay una caja, en donde solamente tiene billetes de 10 pesos y monedas de 1 peso. Y hay algunas situaciones, ¿no? En esta Lucía recibió esta plata. ¿Cuánto dinero recibió? Acá lo mismo. Tomás recibió estos billetes y esta moneda. ¿Cuánto dinero cobró? Bueno, acá hay algunas donde tienen que armar el precio que les da. Hay otras que les dicen, le dieron tantas monedas y tantos billetes, ¿cuánto tiene? Acá tienen que armar de dos maneras diferentes. 32 pesos. Solo usando billetes de 10 y de 1 peso. Acá dibujan de una manera y acá otra. Acá hay una tabla que van a tener que completar. Si Juan recibió 4 billetes de 10 pesos y 8 monedas de 1 peso, ¿cuánto dinero cobró en total? Ustedes se pueden ayudar con los billetes y las monedas que les mandé la semana pasada. O esos que ustedes pudieron armar. Si no pueden imprimirlos, los pueden armar ustedes. Billetes de 10 pesos y monedas de 1. Y por último, en matemática, comienza el mes de julio. Van a colorear el mes de julio y van a completar el calendario. Van a completar con los números hasta el 31. Y tenemos un feriado, el del 9 de julio. Y se vienen las vacaciones de invierno. Que las van a pintar de verde esos cuadraditos. Que son del 20 al 31 de julio. En prácticas de lenguaje vamos a leer un cuento nuevo. Al fin van a decir. Les voy a estar mandando el cuento Un lugar cómodo cómodo de Di Grau y Elba Rodríguez. Lo van a leer. Está escrito en imprenta mayúscula. Así que los que ya saben leer, lo van a leer muy cómodamente. Que es este cuentito que yo les voy a estar enviando. Acá hay unas preguntas con respecto a ese cuento. Una escritura de forma de lista. De los personajes que aparecen en este cuento. Y acá me van a contar un poco el lugar donde viven algunos animales que aparecen en la historia. Van a dibujar la parte que más les gustó. Y vamos a continuar en conocimiento del mundo con la dentición. Acá hay un gráfico de cómo se llaman cada uno de nuestros dientes. Unas preguntas con respecto a este gráfico. Y acá, como repaso de la semana pasada, escribí. Como aprendimos la semana pasada, hay ciertos alimentos que perjudican la salud bucal. No por ello debemos dejar de comerlos. Sino que después de consumir esos alimentos, tenemos que acordarnos de cepillar nuestros dientes. Acá hay una información de qué cosas podemos hacer para mantener nuestra salud bucal. Son hábitos saludables. Y les puse para finalizar algunos juegos de salud bucal. Una sopa de letras. Encontrar diferencias. Buscar un caminito. Unir con flecha las cosas que hacen bien a los dientes y las que no. Y en este link les dejé también como para repasar y jugar sobre los dientes. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo Zoom.